de feminismo de feminismo bueno, nuevamente ahora, nuevamente Mati, Juan Carlos y bueno, incorporamos a Nadia Flores, hola Nadia bueno, ella va a ser una y Gabriela de Nicola, que siempre está en Eva de la Guache pero se llama Gabriela de Nicola siempre está allá, por allá sacando fotos, todo siempre está desde el primer momento conmigo acá, pero nunca salió al aire, así que, hola Gabi hola, bueno, pero en lo personal siempre milito, tengo mi ideología así que, para mí es un lujo estar acá, y sí, por supuesto porque este es nuestro programa, poder traspasar y llevar mi pensamiento y la voz a los que están escuchando, bueno, para mí es bastante, así que gracias, bueno, ella es mi prima o hija de mi prima Roxana ella es Nadia, bueno Nadia, vos te viniste preparadita vamos a hablar un poco de feminismo que me parece bárbaro vamos a intercambiar ideas con las dos y bueno, y nosotros dos que vamos a formar también el partido machista con Mati, ¿no? Mati Mati somos todos los mismos bueno, la idea básicamente es plantear el feminismo de otra mirada más descontracturada y plantear los los contrastes de la realidad tenés que ir más allá porque no salís sino a la televisión claro, más para acá bueno, hablar del debate que se genera cuando uno dice soy feminista ¿no? sí bueno, yo voy a dar mi perspectiva en las dos vamos a ver nuestra visión personal nuestro criterio del feminismo a partir de la realidad a partir de todo lo que sucede en la cotidiana ¿no? claro, yo creo que no darlo como una materia sino de cómo uno lo vive ¿no? desde el punto de vista personal y también que pueda amplificarse de que por ahí quienes se sientan identificados ¿no? mujeres, obviamente mirada que no sea chocando claro y más que nada vinculado con el sector de ustedes el sector taxista que creo que se está amplificando y que está gracias a Dios ampliando sus puertas a mujeres también que es un sector que está hablando de machismo es bastante machista o machirulo podría decirse y creo que ha ido evolucionando ¿a quién le decís machirulo? al sector taxis sí, yo creo que no a la actual pero creo que en definitiva sí tuvo una evolución estoy hablando de esto mismo de decir un lugar que siempre fue ocupado por hombres se empezó a abrir poco a poco no sé si tiene mucha incidencia hoy en día porque eso lo manejarán ustedes pero creo que ha tenido una evolución en cuanto a que a la mujer ¿y vos no pensás que ese fue un problema de las mujeres que no quisieron trabajar en un taxi o que los hombres no las dejábamos trabajar a ustedes claro, por eso me acabo de decir el por qué yo creo que por ahí influye también un tema económico muchas veces lo he consultado en forma personal con vos y el hecho de que cierta crisis haya sucedido hizo que mujeres hayan tenido que salir hoy por hoy es normal que una mujer trabaje en su momento no lo era y creo que por ahí en lo que es impacta también en lo que es en el ámbito taxi pero no deja de ser en cierto punto si lo hablamos pienso yo pero yo trabajo en actividad en lo que es una sede pero no sé lo que es estar arriba de un auto pero no deja de haber ciertos conflictos machistas de mujeres que por ahí se suben al volante y capaz que por ahí escuchando la voz de alguna hablenle a la cámara porque si no salen de costados se trata de un proceso de construcción y deconstrucción en todos los ámbitos creo yo que la mujer va ganando espacios yo no creo que es algo que también radica básicamente en el hombre ni en el machismo la mujer va ganando espacios ámbitos legislativos como sujeto político en general y creo que los hombres también se fueron ayornando yo supongo que es un proceso de construcción continua y de construcción de nosotras mismas las mujeres porque no podemos decir que o sea no podemos olvidar que estamos formadas por un o sea por valores y una institución patriarcal tanto legislativa como socialmente somos una construcción social o sea que yo no le doy toda la responsabilidad a los hombres sino que es un proceso de construcción de todos es compartido exactamente así que bueno bueno habíamos dicho de qué es el feminismo nosotros le vamos a dar una mirada más descontracturada más improvisada a mí me pasa particularmente que se genera molestia genera rispidez el hecho de decir soy feminista al principio a lo largo de mi vida que siempre fui una persona muy activa me daba cuenta que era una persona justiciera que quería que era por los derechos del otro que esto que el otro y me daba cuenta que resultaba chocante que era la loca que era el pensamiento colectivo genérico hasta que te das cuenta que no que el feminismo es una conjunción de hechos históricos que nos abrieron camino a nosotras tanto en los ámbitos laborales políticos y demás que somos la suma de esos hechos históricos pasando por una Eva Borte Perón Juana Azurduy y bueno Eva que el voto femenino la patria potestad compartida la ley de divorcio o sea todos esos hechos han hecho que nosotras hoy seamos seres pensantes sujetos políticos de la ley de ama de casa creo que Cristina ha sido en eso pionera también exactamente porque hoy por ejemplo si hablamos en ese sentido en cuanto a derechos que hablan de la jubilación para la samana de la jubilación es un gran logro de una mujer estamos hablando de grandes referentes femeninas que nos abrieron camino a nosotras y que sentaron las bases y condiciones como para que nosotras hoy estemos pudiendo expresarnos pudiendo estar en un congreso pudiendo tener la presidencia pudiendo o sea totalmente ellos nos abrieron camino ¿qué pensás en todo esto? yo sé que está bien los cambios sociales hacen que que los individuos vayan vayan ocupando otros cargos digamos haya cambios en lo que es también la parte de los hombres ¿individuos lo decís a las mujeres? no individuos en general las personas las personas somos todos personas estamos hablando de las mujeres la sociedad va cambiando y bueno las mujeres no es que van avanzando lo que va vamos ganando lo que avanza lo que progresa es la sociedad en su conjunto es cultural es cultural exactamente no es que yo te dejo o vos no me dejas estar acá o estar allá es un proceso creo que lento de muchos años yo te digo que pasa porque yo por lo menos lo vivo en lo personal desde el gremio hemos tenido ciertas actividades donde me ha tocado ver a maridos esperarlos en la puerta de la sede a que la esposa termine su hora de estudio o ingresar hasta la sede para ver si verdaderamente está estudiando o sea en sí es una lucha del día a día es un tema personal hay casos puntuales pero hacen que se amplifiquen porque hoy hablábamos de este femicidio que pasó si hoy inauguramos con un nuevo femicidio que es una ex candidata concejal de Pilar que fue asesinada a martillazos por su marido que estaban en proceso de separación así que dicen que hay un femicidio cada 36 horas así que agregamos una masagrista lamentablemente antes se decía bueno el asesinato era un asesinato pasional no hace mucho tiempo esto o sea es una lucha como acaba de decir ella constante el feminismo es muchas cosas no hay una connotación ideológica única el feminismo es el ni una menos como fue el tema ese porque yo la verdad estoy desconozco bueno hoy nos amanecimos sabiendo que hay un femicidio más de una compañera que era candidata a candidata o ya era concejal no 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 era candidata a concejal por el frente de todos de Pilar y perdió no era no era no era no era concejal no es el dato no es el dato para identificar a la persona se llamaba Laura Sirera la chica fue candidata a concejal si lamentablemente estaba en un proceso de separación con el marido fue a buscar unas cosas a su domicilio y bueno sucedió lamentablemente este femicidio terrible que es uno más de la lista claro como dijo ella no tenemos la verdad que no traje estadísticas porque como es el nuevo espacio que tenemos no me vine preparada pero es real que cada como es que me dijiste vos cada cuánto cada 24 horas básicamente muere una persona el fin de semana pasado también hubo con diferencia horaria vos hablas que hay un femicidio si hay femicidios cada 24 horas hay un femicidio si y porque hablamos de femicidio porque estadísticamente se sabe o sea se comprobó que el femicidio es porque la mujer muere por el solo hecho de ser una mujer desde la perspectiva de género no es cierto que es algo que también íbamos a hablar pero básicamente la idea es plantear que no somos algo en sí concreto una sola idea somos somos una conjunción de o sea el feminismo se fue exactamente el feminismo se va adecuando a las necesidades históricas económicas sociales de cada lugar tenemos el feminismo de Europa que está en otra situación en otro contexto histórico económico y social que ya tienen el aborto en este caso nosotras todavía estamos peleando por eso mismo en otro contexto económico exactamente yo creo que hay cosas que está bien ¿cómo controlás el movimiento feminista? por decir no sé cómo llamarlo ¿cómo controlás el femicidio? ¿cómo controlás los casos puntuales particulares personales de cada parejo de cada persona? es un poco imposible porque hay muchos factores en una sociedad bueno yo creo que tiene que estar el Estado presente la parte de la justicia después la educación de las personas el trato entre ellas pero vos desde afuera como movimiento ¿cómo hace para controlar? yo creo que como movimiento sos el puntapié o el trampolín para articular yo creo que no se puede controlar desde una cámara poner tipo gran hermano poner en cada casa no, sabemos que eso no pero gracias al puntapié gracias a las voces gracias a que salimos a las calles existen las legislaciones que pueden articular como las leyes de erradicación de las violencias la ley de la mujer tenemos un 144 que otra vez no lo hubiésemos tenido gracias al ni una menos que se articule claro se van articulando a nivel legislación hay algo que está fallando bueno falta por supuesto porque la cantidad de muertes de mujeres que se están viendo en estos últimos años no se veía hace 30 años atrás pero yo creo que también es un acto en consecuencia de este movimiento de esta revolución que hablamos del feminismo que molesta ¿no? en esos casos concretos en esos comportamientos de personas que evidentemente no están bien no es algo que es de ahora que aban y asesinan a las personas es algo que ellos no están bien evidentemente y molesta este movimiento molesta ese despertar de la mujer esa conciencia de decir no el maltrato no va el maltrato psicológico no va el maltrato económico no va el maltrato institucional no va el político tampoco yo creo que un hombre dentro de sus cabales no va a matar a una mujer porque la mujer esté progresando bueno no lo veo o este o este o este hay algo o hay algo que falla hay una fisura en algún lado que no se ve yo creo que es cultural como dijiste vos también lo que hablábamos hoy que viene un social por eso te digo es social esto es una molestia o sea el movimiento sirve y da el puntapi no podemos desconocer con la gran estructura legislativa que hay la batería de leyes de reglamentos de todo que han surgido a partir de los movimientos del feminismo que es la voz del hartazgo de la mujer el cansancio no decir basta de femicidio basta de malos tratos que buscamos igualdad paridad buscamos cupo o sea el despertar de la mujer por ahí en esa gente que no está bien ya o sea pasa de la violencia física al extremo del femicidio se explica lo que digo nosotros no podemos introducirnos en el hogar pero a nivel paliativo se instrumentan legislación se instrumentan protocolos de cómo intervenir en esas situaciones de violencia acá regionalmente en La Plata las concejales presentaron hace no mucho un protocolo de acción frente a abuso sexual y violencia ante las denuncias de abuso sexual y violencia de género digamos sobre cómo actuar cómo accionar en el ámbito del consejo digamos frente a esas situaciones entre ellas Virginia Rodríguez que quizá próximamente la tengamos para que pueda dar una explicación más acabada sobre el hecho la vamos a invitar a Virginia así que bueno un poco como para que se entienda y no haya confusión que los pañuelos que esto que el otro no estamos no es una sola cosa ni no es que nos represente algo indefinido obviamente que como toda ideología como todo movimiento como toda revolución histórica toda revolución es necesaria para un cambio desde la revolución francesa que nos trajo los códigos hasta la revolución de la burguesía para el tema de las clases la militancia también yo creo que también pasa por lo social las compañeras estos cuatro años han sostenido creo que el hambre también es una violencia y muy si vamos a lo que es el hogar la mujer siempre es la que se carga al hombro no desmereciendo al hombre pero ante la falta de trabajo ante un montón de decisiones económicas que ha tomado el gobierno que se puede gracias a Dios muchas compañeras mujeres han sostenido no solamente su hogar sino copas de leche y creo que es valorable que la mujer hoy salga y se arremangue a la par con el hombre eso es lo que puntualmente pienso yo va no es que digo la mujer solamente sino que la mujer esté a la par y pueda ocupar un lugar y sea valorado también como es valorado el del hombre claro yo creo que ese es el punto exactamente es que estamos en un contexto histórico en donde la mujer es protagonista de la realidad donde la mujer se arremanga y sale a rebuscarse la cosa a Eva de la Guache vos lo que crees que por ejemplo no tendría que ser como era antes que la mujer solamente estaba en la casa cuidaba a los niños mandaba a los chicos al colegio hacía la comida no trabajaba y el marido tiene la obligación de mantenerla vos crees que ahora tiene la situación no se si el marido tiene la obligación de mantenerla creo que es una decisión personal esa hay mujeres hablo ante la ley si hablamos de leyes creo que gracias a Dios Cristina tuvo el puntapié inicial de darles una jubilación porque cuantas amas de casa han hecho ese error que vos mencionas que no tenían acceso a ningún tipo de sustento y bueno y han pasado divorcios y las mujeres siempre han quedado en diferente en la situación desplazada digamos en situaciones económicas indignas digamos yo porque lo que sirve es la ley las leyes lo que sirve son las leyes porque nosotros podemos opinar decir pensar de una manera otro pensar de otra yo como mujer y por ahí esto es personal también y como militante por eso siempre digo tengo 32 años y tengo si tengo una visión tengo una visión muy peronista ¿peronista? ¿radical o...? no, peronista gracias a mis padres ¿no? como dijiste vos la visión que yo tenía es de ver a mis padres mi mamá en el hogar mi padre trabajando con una familia tipo ahora en los 90 que ya tuve más conciencia hubo una crisis económica donde mi madre tuvo que salir a trabajar con mi padre a la par y eso hace una incidencia en la familia la estructura familiar ahora ¿cómo lo llevó esto a la parte a la visión feminista como decía Nadia? no hasta hace pocos años eso no no se veía como como algo normal creo que hoy podemos decir no porque la necesidad era por una necesidad más que por un clase o una meta propia exactamente una mujer puede decidir yo quiero trabajar o quiero dedicarme a esto pero es personal hay mujeres quienes no y tienen la posibilidad de quedarse en su hogar y criar a sus hijos y está maravilloso pero el poder decidir eso es lo que uno pero lo que está bien es que decida a ella no que la obliguen o que se sienta obligada exactamente o que porque muchas veces pasa que como decís vos no, yo decidí pero también te van llevando a esa decisión si vos no tenés una independencia económica y eso está comprobado es una violencia también depender del hombre depender del hombre pero vos que pensás que el hombre te dependes del hombre porque o no querés ir a trabajar o el hombre no te deja ir a trabajar bueno muchas veces lo ven así socialmente dicen no bueno se queda en la casa está tranquila está cómoda porque muchas mujeres están cómodas supongo ¿no? están cómodas y prefieren bueno hacer todo quedarse en su casa y no trabajar en definitiva trabajan el doble ¿no? porque pero bueno por ahí es lo que le gusta por eso decimos que esto también es una construcción social que se basa en parámetros en ideales en valores o sea hoy por hoy la mujer tiene el derecho no hablamos de que solo por la necesidad no la mujer tiene el derecho de ser universitaria la mujer tiene el derecho de ir a votar la mujer tiene el derecho de ser un sujeto político o sea podemos ejercer nuestro derecho creo que el estado tiene que estar presente en un acompañamiento como lo sucede en otros aspectos yo soy muy crítica de esto y lo marco mucho porque es indispensable de que articulen herramientas todo el estado tiene que hacer todo no no articulen herramientas porque hoy por hoy si si hablamos de asistencia hoy te encontrás con que te pega una trompada tu pareja vas a la a la comisaría de la mujer yo te digo como experiencia que me ha tocado vivir desde familiar ¿no? intrafamiliar que me ha pasado y está todo muy lindo cuando salen en las cámaras y dicen no bueno la ley pero la realidad está que cuando a vos te sucede o le pasa a un ser querido al lado tuyo y lo vivís te encontrás con discriminación con violencia desde los sectores de seguridad la la denuncia tarda hoy por hoy ha mejorado bastante pero es una lucha constante no podemos decir que ganamos la lucha seguimos y agradezco porque veo que hay gente de la política que si se interesa y que está trabajando y otra gente que bueno deja mucho que desear ¿ustedes qué piensan? le quería hacer una pregunta a las dos hablando de feminismo si ustedes son dos mujeres muy lindas las dos van caminando y un hombre le dice un piro ¿está mal? bueno a ver eso también es un punto en que la mujer sale a decir basta de haber por muchos años por muchas décadas normalizado situaciones que no estaban buenas a ver a mí te hablo desde mi experiencia personal he sido una de las tantas mujeres que se le ha acelerado el corazón o han apretado el paso en una tardecita saliendo de la facultad volviendo de trabajar con miedo a que se cruce una persona que te demuestre el miembro o te diga una barbaridad ¿puedo decir algo? no es agradable ¿te ha pasado esa situación? sí, sí te estoy hablando desde mi apreciación personal y mi experiencia de vida también me ha pasado de volver de trabajar en el micro a la noche a la tardecita noche y que me agarrara un tipo y que gracias a los vecinos poder seguirla contando digamos no, no ¿cómo te sentirías vos como hombre si te pasara lo mismo? si mujeres te piropearan o si me dijeran ah, yo chocho de la vida bueno, no usan pollera los hombres, ¿no? pero si te dijeran algo en referencia a lo físico te sentirías cómodo no, no usan pollera o usan pantalones no, por supuesto pero ¿cómo te sentirías? digo yo yo re halagado claro, bueno cada uno lo vive si es una propia si me insulta o me dice una palabra al sobri no, no, bueno si te dice una guaranda estamos hablando de piropo no, no estamos hablando de agresiones una cosa pasar los límites una cosa es un caso extremo otra cosa es buscar un equilibrio no por un caso extremo como te pasó a vos claro generalizar a todos o sea siempre está el golpeador está el degenerado está el que dice cosas piropos desubicados es que desde el punto de vista de mi apreciación de mi contando mi experiencia personal a ver no hay que desconocer que ninguna mujer haya pasado alguna vez por una situación de acoso laboral por una situación de acoso en un transporte por una situación de acoso en la vida pública o sea las mujeres fuimos toda la vida sujetos de ser un objeto sexual digamos básicamente que entonces esa voz de hartazgo de la mujer viene a poner un punto final a todo eso de ahí a que ahora hay un extremismo del no piropo esto el no el anarcofeminismo bárbaro pero fue necesario salir a la calle y decir ni una menos decir basta de acoso laboral basta de acoso callejero porque está ahora muy de moda el tema no solamente es un piropo porque también hay hombres que por ahí yo he visto situaciones en que escupen a la mujer porque va con una acoyena corta bueno por eso decía Matis hay extremismo hay extremismo un tipo que escupe una mujer para mí es un loco pero fue necesario poner las cartas sobre la mesa y decir a ver esto no es normal el hombre tiene su espacio y lo ha tenido desde el minuto cero a lo largo de la historia nosotras fuimos nosotras fuimos la que tuvimos que ganarnos el espacio entonces nosotras somos las mamás las estudiantes la sociedad se va ganando el espacio yo creo que si no hubiese sido por la militancia y la mujer que se anima el hombre va evolucionando las comunicaciones acortan los tiempos la mujer se va independizando me parece bárbaro pero voy al micrófono un poquito para acá pero no sé si es porque es una pero la lucha acá hay una falta de equilibrio para mí hay una falta de equilibrio la mujer la sociedad en su conjunto culturalmente sí creo que hay un cambio que está en proceso pero no creo que haya terminado pero yo creo que claro particularmente y puntualmente eso que vos decís no se dio porque sí naturalmente yo creo que esas grandes conquistas de la mujer ya sea como el voto como el primer partido mirá lo que te digo el primer partido nacional de la mujer políticamente fueron espacios ganados ganados y creados por la mujer sino nosotros en el en el en el en el imaginario colectivo en la costumbre la mujer no tenía un espacio históricamente nunca tuvo un espacio a ver desde la legislación que dependemos del derecho romano donde el pater familia es el hombre el que lleva la economía de la casa y era el hombre el único que podía hablar por eso mencionaba esto de que por ahí fue causalidad que la mujer se tuvo que poner a salir claro la mujer dio lugar a un montón de cosas también está como decís vos en que se desequilibre tiene que para todos los órdenes de la vida tiene que haber un equilibrio te hago una pregunta pero que pasa por vos entonces cuando ves películas de Olmedo por ejemplo o de un poco más atrás cuando las mujeres no no soy extremista yo cuando las mujeres se prestaban a ser objeto sexual a ver por eso hablamos eso es un tipo de violencia también institucional en donde las mujeres por ahí que vos estás diciendo en ese ámbito teatral o en el ámbito televisivo tenían solamente el espacio desde ese punto de vista entonces frente a tener que trabajar y ser una artista y poder expresar su trabajo tenían es eso monotemático de la mujer objeto sexual no era claro no era no era propio de la mujer además si no si está tan lejos de tal bailando está bueno ahí tenemos la evolución de la conciencia social esto es un trabajo de construcción y de construcción de nosotras mismas porque como toda ideología y movimiento tenemos nuestras aristas tenemos a las extremistas a la narcofeminista pañuelo verde pañuelo violeta pañuelo celeste pero no tenemos que desenfocarnos del fin único que es el de embanderarnos en la búsqueda por la igualdad en el respeto de nuestros en el respeto del reconocimiento de nuestros derechos que son nuestros por el solo hecho de ser personas no mujeres personas porque el género también está muy desenfocado se asimila al género con el sexo no tiene nada que ver el sexo femenino masculino con el género por eso la perspectiva de género que eso ha sido un gran logro del feminismo el tema de que ahora por ejemplo en la ley Micaela está la capacitación obligatoria dicho sea de paso la ley Micaela fue creada en homenaje a Micaela García asesinada en el año 2017 en Gualeguaychú ley 27.499 que estipula la capacitación en perspectiva de género de todas las de todas las personas digamos que están en el ambiente de los funcionarios digamos y además extendió la ley de capacitación para promotoras territoriales de violencia de género para todas aquellas mujeres que están en barrios periféricos en zonas carenciadas que se sienten con esa necesidad de poder capacitarse y ayudar mirá lo que te estoy hablando de que la mujer se arremanga y dice yo voy a ir a capacitarme para ayudar a mi barrio y eso tendría que ser también como dijiste vos en Nación, Provincia y en los municipios claro pero por eso a eso vamos nosotros hacemos lo imposible salimos conquistamos el Estado tiene que estar siempre vigente porque cuánto no en un barrio no pasan todos estos tipos bueno un logro muy importante muy importante fue el tema del protocolo del aborto no punible ahora para la interrupción del embarazo ILE que entonces que pasa con eso al estar articulado ahora reglamentado termina con el tema de los vacíos legales los vacíos de interpretación la brecha que se armaba frente a lo que estaba estipulado en el código que sí que está articulado que tiene la interrupción por el embarazo en casos de violación o en caso de que peligre la vida o la salud de la persona bueno si querés mandarle un saludo a tus hijitas que son dos bueno le mando un saludo muy grande a mi hija Delfi de 10 años que la amo y que es una futura feminista a la cual amo con todo mi corazón y a Pilar que es el terremoto de la familia y a mi marido que es un gran compañero que me enorgullece Fernando Arona que es la verdad que me enorgullece que era un machista no él es un hombre pero que se reconoció y entendió a partir de de hablar de construir desde el amor lo que somos y los derechos que tenemos y bueno y me acompaña en todos mis pensamientos el viernes que viene vamos a seguir bueno vengan mejor hoy es el primer programa que hacen ustedes dos juntas bueno el viernes que viene le van a hacer bueno yo quiero decir nada más una cosa despedirme obviamente a todos agradecerte a vos que bueno que nos diste el espacio y decirles que bueno a todas las que estén escuchando que nadie les diga que no se puede todo se puede que la lucha siempre está vigente y como decís vos las luchas que se pierden son las que se abandonan exactamente bueno el viernes que viene si quieren traer alguna invitada lo van a poder hacer así que no hay ningún problema y en algún momentito por ahí nos corremos y hacen un programa ustedes solitas porque la verdad que hacer un programa no es tan difícil bueno también te agradezco por el espacio personalmente es muy importante porque esto también de despertar la conciencia social de darnos este espacio también habla de los cambios de la construcción como sociedad que nos vayan dando los espacios para poder hablarle a la gente bueno chicas nos vemos el viernes que viene es de 4 a 5 de la tarde y bueno me alegro que se hayan sentido cómodas